Más que nada te prometo Mi amor, 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 amor Yo te quiero Estoy pensando en ti, pensando en ti Ese ángel que yo conocí Estoy pensando en ti, pensando en ti Quiero que sepas que caí En amor, amor Más que nunca Yo te siento Y yo encontré la vida que te di Solamente por un día Un sueño para mí Pensando en ti, pensando en ti Ese ángel que yo conocí Estoy pensando en ti, pensando en ti Quiero que sepas que caí En amor, amor La próxima mañana Cuando me desperté Tú ya te habías sido Te llegué a conocer Pero me acordaré Pero me acordaré Cuando bailamos Y los besos Que te di Más que nadie Más que nadie Yo te quiero Yo te quiero Mi amor Mi amor, 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 amor Dios lo sabe Dios lo sabe Que estoy Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Estoy pensando en ti Ese ángel que yo conocí Estoy Pensando en ti Pensando en ti Ese ángel Ese ángel que yo conocí Yo sé Yo sé, yo sé, yo sé Que tienes a alguien más Quiero que seas feliz No quiero nada más Pero te tengo que decir Que estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti